Déjalo por vos. Una alcombra de hojas que rodean un árbol, me pregunto si alcan en alguna tu pelo o tu cruz. Nunca estaré van dormidas las agujas en mi sueño, tu sonrisa tiene un bello, pero el viento tiene celos de mí. Siento como abraza el sol del mediodía, tu odio se reposa en mi hombro y susurra que sabe. Dice que cantabas y también reías, y en su nido me regalo casi una flor para ti. Tu perfume se adivina con la risa del camino, o en la suerte o en el destino. Nadie sabe, pero ya estás junto a ti. ¡Gracias! 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 La felicidad tan falsa, recorriendo esa visión tan carente de emoción, lamentable al corazón, realidad que ya no es fría y hoy solo quedan en el mar. Si las ves, solo algunas huellas son las, si las ves, porque el mar ya las borró, yo las vi antes de sentir su sombra, y sentir una extraña sensación. Busco un lugar donde existir, un momento sin finir, entre dudas sobre una verdad tan falsa. Creo que no es fácil admitir, sea seguro resistir. Cuántas veces te voy a buscar lo que no es frío y hoy solo quedan en el mar. Si las ves, solo algunas huellas son las, si las ves, porque el mar ya las borró. Yo les vi antes de sentir su sombra, y sentir como me desean adiós. Yo les vi antes de sentir su sombra, y sentir como me desean adiós. Yo les vi antes de sentir su sombra, y sentir como me desean adiós. Yo les vi antes de sentir su sombra, y sentir como me desean adiós. Yo les vi antes de sentir su sombra, y sentir como me desean adiós. Yo les vi antes de sentir como me desean adiós. Yo les vi antes de sentir su sombra, y sentir como me desean adiós. Yo les vi antes de sentir su sombra, y sentir como me desean adiós. Yo les vi antes de sentir su sombra, y sentir como me desean adiós. 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 Por favor, esta noche, compartiéndose de él, ¡qué placer! Aquí viene esta canción del disco nuevo, un poco de sal. Esta que sigue es ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué hace de este lado? ¿Quién sabe cuál es su papel? El mal acostumbramiento le fue dando a una gente, algunos poderes que no tienen. Y eso va cayendo y derrumbando el planeta. Y eso va echando a algunos sin saber por qué. Las cosas no pasan. Y no hay tiempo para mirar a otro lado. ¿Quién sabe qué hace de este lado? ¿Quién sabe cuál es su papel? Por eso yo prefiero quedarte. Solamente con amigos. Hasta que salga el sol ¿Quién sabe qué hace de este lado? ¿Quién sabe cuáles países saben? 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 ¿Quién sabe cuáles países saben?